Con la gente más calmada comprobamos como Diego tiene serios problemas para cortar la tarta. Esa es su petición. Su personal decide que la fiesta ha terminado, pero el argentino quiere más. Stefano Cherchi, manager del jugador en Italia, intenta parar la situación. El objetivo de todo su equipo es buscar una salida del salón. Minutos después, la fiesta continúa en el balcón de su hotel. Un día en el que Maradona enloqueció Nápoles y contestó a todos los que critican su nuevo nombramiento. Me gustaría tener un mano a mano con lo que ha dicho, que yo he tomado 230.000 o 450.000. Yo he tomado el salón. Lo escucho con los cutifach. ¡Gracias!